Hola, buen día. Bueno, este video es para explicarles dónde vamos a llevar a cabo la vacunación del equipo de salud y también explicar el proceso de la vacunación. En primera instancia, estamos en la escuela de enfermería. Ustedes saben que tienen una puerta de acceso interno por nuestra playa de estacionamiento y otra de acceso externo por Charlone. Cuando lleguen, que son citados por un turno, lo primero tienen que estar aquí, en la etapa de pre-vacunación, que es la primera etapa, donde hay un sistema de triage y una administrativa que les va a hacer preguntas. Tienen que saber que las respuestas a estas preguntas deben ser cargadas en una plataforma, por lo tanto, pueden tardar unos minutitos. Recién entonces, el sistema los habilita a pasar a la sala de vacunación, donde hay dos puestos simultáneos de vacunación, con nuestras vacunadoras oficiales, con Adriana y con Mayra. Luego de la vacunación, son cinco personas que se vacunan por cada vial, por lo tanto, tienen que estar las cinco personas juntas antes de sacar el vial del freezer. Una vez que están vacunados, van a tener que pasar a la etapa de post-vacunación, donde permanecerán por alrededor de 30 minutos bajo supervisión, por cualquier reacción inmediata que suceda. Recién entonces, vuelven a la parte administrativa, donde se les da un carnet con todos los datos de la vacuna que les fue aplicada, y así entonces se pueden retirar. Gracias. 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 Gracias.